Hola, soy Eli y te invito a que veamos cómo llega la electricidad a nuestras casas. La electricidad es generada en centrales eléctricas y se transporta por líneas de transmisión y se distribuye a todo México. Te explicamos cómo. Obtenemos la electricidad de elementos como agua, gas natural, petróleo, calor del sol, viento y otras fuentes. La clave está en hacer mover algo, en este caso una turbina que gira y ésta a su vez a un generador, convirtiendo la energía del movimiento en electricidad con imanes y circuitos. En las centrales hidroeléctricas utilizamos el agua de los ríos y lagos almacenados en represas y que fluye por una tubería. También podemos mover la turbina utilizando la fuerza del viento. Con el agua y el viento también se produce energía limpia y renovable, pues no se agotan ni se contaminan. En las centrales termoeléctricas la turbina gira cuando le disparamos vapor a presión. El vapor se consigue al calentar agua a altas temperaturas usando combustibles como gas natural, petróleo, biomasa o el calor de la tierra. Igual funciona una central nuclear, solo que para calentar el agua se usa el calor que produce la reacción de sustancias radiactivas. Otra forma de generar electricidad puede ser capturando la radiación del sol en placas que producen la corriente eléctrica, mediante el efecto fotovoltaico. Toda esa electricidad es conducida por cables desde los generadores hacia los transformadores, que aumentan o disminuyen la tensión eléctrica. Así inicia su recorrido por cables sostenidos por torres. Estas líneas de transmisión se interconectan con otras centrales eléctricas, creando una gran red llamada Sistema Eléctrico Nacional. Y justo para garantizar que este sistema lleve la electricidad de forma más confiable a todo nuestro país, el Gobierno de México emitió el Acuerdo de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, que tiene como beneficio incrementar la eficiencia del suministro eléctrico para que la energía llegue a tu hogar, a tu negocio, a cada sector de la industria y sobre todo de manera constante y sin intermitencia a los hospitales que hoy más que nunca requieren nuestro respaldo para juntos salir adelante. El Sistema Eléctrico Nacional fortalecerá el uso de todas las energías y en el caso de las energías intermitentes, éstas se podrán incorporar mediante la intervención y apoyo de centrales que tengan disponibilidad total y proporcionen una reserva de electricidad para que al ocultarse el sol y llegar la noche, este respaldo nos permita seguir iluminando y llenar de energía a todo México.